Ay wey, pasito, pasito Ey Ey Ay wey Hay wey Con Ramón Con Ramón Ahí ve el Buki Ese Buki Ay wey ¡El buqui, el buqui! ¡Hey! ¡Hey! ¡Doy la voz! ¡Doy la voz! ¡Doy mamón! ¡Doy la voz! ¡Hey! 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 Hay güey, hay güey, tienen un taco. ¡Ey! 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 ¡Sobres! ¿Qué dijo? ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, güey! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hotto! ¡Vamos! ¡Que vean! ¡Bendejo! 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 ¡Bardero! ¡Paquita! 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 ¡Ey! ¡Oh, shit! ¡Vamos, vamos! ¡Fórmele! 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 ¡Puta! ¡Ay! ¿Qué dijo? ¡Ay, güey! ¡Fórmele! ¡Ya está premiada ese güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pareja! ¡Pegamos! ¡Eso es! ¡Es más que no! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Qué obole! ¡Esa es mirada! ¡Natural! ¡Sobres! ¡Sobres! ¡Parejame! ¿Qué dijo señor? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Quítate! ¡Parejame! ¡Que si quieres tacos! ¿Qué opo le? ¿Cabeza dura? ¿Qué dijo? ¿Qué opo le? ¡Smart! ¡Smart! ¡Puta! ¡Orpe dejos! ¡Puta dejos! ¡Puta dejos! ¡Puta dejos! ¡Puta dejos! ¡Tope! 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 ¡Épale! ¡Ay, güey! ¡Ey! ¡Yes! ¡Que se meta el más pendejo! ¡Que se meta el más pendejo! ¡Que se meta Fiolín! ¡Puta dejos! ¡Puta dejos! ¡Puta dejos! ¡Puta dejos! Ese baile! Eba! Olé! Cámate, Águila! Olé! ¡También es Águila! ¡Zereоизugión Ro svérata! ¿También es Águila? ¡Eso! ¡Qué óbole! Ahí viene Fravid ¡Ahí viene el millonario! Ay, tengo frío Pinche torta Se termina el pinche nopal Que se quiten Que se quiten nopal Ay, here, he's not legal He's legal, I am legal He's born here Ahí viene Donald Trump Ahí viene Donald Trump Par de rotos Orale Roto He's already getting started Ay, wey Ay, tacos Beso, beso, beso Piquenle el ojo ¡Gracias! 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 ¡Aj, bien! ¡Good job! ¡Gracias! ¡Sé güey! ¡Ese es buque! ¡Otra! ¡Otra! ¿Qué dijo? ¡Ay! ¡No te acercas! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Se la jalaron! ¡Calota peluta! ¡Rafli! ¡Se le quino a su madre! ¡No se le va a salir! ¡No se le va a salir! ¡No se le va a salir! ¡Pero qué! ¡No se le va a salir! ¡Pero qué! ¡Aquí! ¡Pero qué! ¡No se le va a salir cuando te los gato! ¡Muy, una! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, grato! ¡No se le va a salir! ¡No se le va a salir! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se cayó mi gallo! ¡A volar, paisa! ¡Y ahí va el agua! ¡Pinche culero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me lleva a mí en la Rebel Space! ¡Damelo a mí, dice! ¡A ver, tío! Acábatelo wey Suena pendejos Ya Eche Paquita pendejo Por pendejo Para arriba Pendejo Ei Oi Esso secau Yasuo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!